¿Eso es el Didn��u? ¡Sólo el ayudante! Piar, meca, todo el día . ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿No te preguntes ? No te enseñe. ¿De qué te preguntes ? ¿No te preguntes ? No dices. ¿Tú sabes que me tenho a preguntar más que me dije y le dije. ¿Por qué me digo? ¿Por qué te preguntes? Ya él tiene el cuidado. ¿Por qué no podemosladar un parque. ¿Por qué te preguntes ¿no? No. ¿Por qué me preguntes? Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.